¿Qué pasa familia? Soy Custen, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos al inicio de una nueva serie chicos Bienvenidos a una serie que tenía muchísimas, muchísimas ganas de empezar Y hace ya bastante tiempo, pero bueno, por unas cosas o por otras, hasta hoy no la he empezado Y bueno, como estáis leyendo en el título, Dragon Ball Xenoverse Mods Bien, os preguntaréis, ¿qué es esto? Para los que no lo sepan, pues los mods son, digamos, unos archivos que hacen gente Que nos permite, pues bueno, alterar el juego, por así decirlo Y en esta ocasión, como estaréis viendo en el título, vamos a jugar con, digamos, todas las fases de Bardock Tanto Super Saiyan 3, como Super Saiyan Dios, como Super Saiyan Dios, Super Saiyan Así que, vamos allá chicos, vamos para adentro, vamos a jugar y espero que os guste este mod Espero que os guste esta serie, esta iniciativa, la verdad que si os gusta, me encantaría que dejarais un like, la verdad Y que demostraseis que os gusta la serie Así que, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a hacer un uno contra uno chicos Vamos a hacer tres combates, ¿vale? Para que veáis un poquito, ¿vale? Bueno, os comento, como veis, Bardock está aquí, ¿no? Pero aquí no se le ve nada, ¿no? El caso es que es Videl, ¿vale? O sea, este archivo lo que hace es que, bueno, pues digamos que sobreescribe, por así decirlo, un personaje En este caso es Videl, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, Bardock está aquí en Super Saiyan 3 Luego lo tenemos aquí en Super Saiyan Dios y lo tenemos aquí en Super Saiyan Dios Super Saiyan Luego aparte aquí lo tendríamos en Super Saiyan 4, como veis, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer cuatro combates, vamos a hacer con Super Saiyan 4 también Ya que, bueno, como veis cada personaje tiene sus habilidades y demás, ¿vale? Entonces, quiero probarlas todas y que lo veáis Entonces, vamos a empezar, vamos a jugar contra Golden Freezer todos los combates Y vamos allá, vamos a jugar, evidentemente, en Espacio Planeta Vegetta, ¿no? Vamos allá en este mítico escenario donde, pues, Freezer mató a Bardock Y ahora, como ya sabéis, se dice que Bardock Super Saiyan 3 va a salir en Dragon Ball Super Así que, bueno, ya veremos Ahí estamos, chicos, Freezer dorado, ven aquí, maldito Bueno, vais a ver, vamos a intentar probarlo todo para que lo veáis, chicos Eh, a ver, choquete menos, fíjate menos, a ver, a ver, toma eso Bueno, nos hemos golpeado a la vez, muy épico todo Eh, no me hagas el lío, maldito Freezer, maldito Freezer, no me hagas el... A ver, compañero, no te libraras de mí Mira, me encanta este combo, tío, este es el combo que tengo con Custen, con Custercio Mi personaje main y me encanta, tío Madre mía, ven aquí, ¿no? De su nada, monada Lanza tiránica, eso es, perfecto Madre mía, ¿cómo reparte Bardock en Super Saiyan 3, chicos? Toma eso ¿Cómo reparte este Bardock? Ven aquí Oh, yes A tomar por saco Madre mía, lo he despasado, pero en un momento a este... a este Golden Freezer Bueno, como veis, este ataque Es el ataque de Trunks, si mal no recuerdo Y la verdad es que está muy roto Vamos a volver a seleccionar personajes, chicos Y vamos a volver a seleccionar a este Bardock Uy, va, me he equivocado Eh, Bardock, aunque, bueno, aquí creo que tiene las mismas... eh... a ver... Sí, básicamente es... eh... Bueno, no, cambia, cambia algunas cosas en su personaje normal Pero bueno, ese no lo vamos a jugar, chicos Vamos a jugar este Super Saiyan Dios ahora Este Bardock Super Saiyan Dios contra este Golden Freezer Vamos a otra vez a Espacio Planeta Vegetta Eh... bueno, chicos, también me gustaría que me dejarais en los comentarios aquí abajo Eh... que mods, eh... querríais... que... querríais ver, ¿no? Si estuvieran disponibles, ¿no? Eh... de todas formas, ya digo que voy a traer un montón Si os gusta la serie, que espero que sí, la verdad, chicos Ojo, que me la lia Freezer No me la liéis, compañero Bueno, la verdad que este Planeta Vegetta hace bastante... Compagina bastante bien con... con el color, ¿no? de... de este dios Vale, Lanza Tiránica Vale, esto es... eh... Lanza de Rebelión What? 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 Hay ataques aquí que no he visto en mi vida, tío O sea... jeje Estoy aprendiendo ahora a ver... o sea, a ver, estoy aprendiendo a ver Ojo a lo que digo Estoy aprendiendo nuevos ataques que ni conocía Ojo, madre mía Vale, Jabalina Convencionada Destillo de... ojo, espérate Ojo Madre mía Me ha reventado, me está reventando Madre mía Tiene un gran kill, la verdad, este Super Saiyan Dios A ver Atácame Eso es, perfecto Vale, esto es, eh... como un ataque de... para repeler y demás Vale, eh... Jabalina Convencionadora Este es el ataque normal Y tendremos Espíritu Saiyan Y fin de semana, que este ataque es de... De Raditz, si mal no recuerdo Ahí lo llevas Vale, luego ya tendría el... Espíritu Saiyan Que es el ataque normal de Bardock Ahí va Ahí va Lo he fallado, tío Fallamos en el ataque, chicos No pasa nada Lanza tiránica Eso es Lo que pasa es que gasté aquí ahí Vamos, 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 vamos Peleamos equipo, peleamos Vale Ven aquí A ver si le golpeamos esta vez En esta ocasión Perfecto Perfecto para rematar el combate, chicos Ahí está, sí señor Perfecto Ha quedado bien este... este último... este último golpe Vale, pues ya está este... eh... Bardock Super Saiyan Dios Vamos a volar a seleccionar el personaje Y bueno, como estáis viendo Eh... he puesto mi cara en donde sale el personaje Más que nada porque se ve la cara de Videl Y creo, pues, que queda un poco soso, ¿no? Entonces, eh... eh... he creído mejor poner mi cara ahí Así que, bueno Vamos a jugar ahora con este Super Saiyan Dios Super Saiyan Vamos allá Mira aquí otra vez, maldito Freezer Vamos a este planeta Vegeta La verdad que es un escenario bastante... bastante chulo Vale, ahí ya está Bardock Super Saiyan Dios Super Saiyan La verdad que queda bastante épico La verdad, todo hay que decirlo Y... eh... vamos para allá, chicos A ver este Dios Super Saiyan Dios Bardock Madre mía Tienen, eh... las mismas barras de Ki y de resistencia A todos los personajes de... o sea, todas las fases de este Bardock Si... si mal no recuerdo Vamos a ver Tenemos para abajo Vale Javrino ha comisionado de la lanza tiránica Golpe final Ojo Me la he liado A ver Golpe final Vale Bueno Por el resto... eh... el resto de ataques son los... los mismos Vale A ver la comisionadora Lanza tiránica, etcétera Y luego tendríamos un cambio en el... eh... Ojo Ven aquí, maldito No huyas Luego tendríamos un cambio en el Finisher Eso sí Eh... que sería... eh... borrado de vacaciones Vamos a... no, tío Me pilló Mierda Bueno, por lo menos así me ha dado... me ha dado... Bastante aquí para... para este Finisher Vamos a... a ver Qué tal Jaja Cómete esto, puto Ahí lo llevas Oh yes Vale, no le hicimos mucho, la verdad A ver Se lo come de nuevo Vale Wow La verdad que es bastante espectacular A ver Ven que te hago el lío Pero... por aquí No, por aquí No, por aquí Jaja Cómo huele eso, tío Ven aquí Perfecto Le pillamos Vale Cabezazo custero Ahí está Y vamos a ver si le hacemos el Spiritus Saiyan para finalizar Ahí está Perfecto Creo que le impactamos Perfecto, chicos Además le dimos... le dimos de espaldas Perfecto, perfecto, perfecto Vale Eh... otro super... Combate épico con este Super Saiyan Dios Bardock Mierda Le he dado a reintentar Eh... los fails custeros Están... están presentes Siempre, chicos Eso es como el pan nuestro de cada día Eso nunca cambiará Vale, vamos a seleccionar personaje de nuevo, chicos Eh... volver a selección de personaje Casi le doy a volver a Toki Toki Y no me hubiese extrañado haberle... haberle dado el botón Porque es que soy muy... muy... ingenioso yo En fin, eh... vale Aquí tenemos este Super Saiyan 4 Eh... que... bueno Nos da la transformación de Super Saiyan 3 Lo cual puede ser esto un poco random O sea, transformarnos en Super Saiyan 3 Teniendo el Super Saiyan 4 Teóricamente... puesto Vamos a probarlo A ver qué tal sale O sea, va a ser como una especie de Super Saiyan 3 Fucharada con Super Saiyan 4, ¿no? Una cosa un poco rara, la verdad Pero bueno Eh... vamos a ver Ahí está Eh... Bardock Super Saiyan 4, chicos La verdad que es que parece gogo Es que son clavados, tío Vale Eso sería Perfecto Eh... no me hagas el lío, Freezer Me has hecho el lío, amigo Me has hecho el lío, Freezer Maldito No, 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 no De eso nada Ven aquí Eso es Tira para abajo No Pero por qué Deja de hacerme el lío, maldito Vale, a ver Tenemos, eh... Básicamente los mismos ataques Eh... Solo que tenemos el choque de meteoros Ahora Vale, a ver Ven aquí Ven aquí, vale Ahora hacemos el choque de meteoros Vale Y tendríamos el Spirit Saiyan Y el Super Saiyan 3 de transformación O sea, realmente Esto es puramente estético, ¿vale? O sea Puramente es estético Estos, eh... Estos mods Vale Y luego tendríamos Retirada Disparo de dispersión Que esto es para, ya veis Para, pues, salir de una... De una situación en apuros Ojo que me puede matar, ¿no? Vale Vamos a transformarnos, chicos No, mierda Me he equivocado ¿Cómo no me voy a equivocar? Yo ya ¿What? ¡Madre mía! Es Super Saiyan 5 ¡Dios! Me he transformado en Super Saiyan 5, chicos ¡Ojo! Super Saiyan 5 Que podemos terminar ¡Madre mía! ¡Uf! De la forma más épica ¡Madre mía! No era Super Saiyan 3, chicos Era Super Saiyan 5 No me había fijado Era Super Saiyan 5, chicos O sea ¡Dios mío! Dos... Dos... O sea Dos transformaciones En un... En un mismo... ¡Oh! Se me acabó el Super Saiyan 5 Se me acabó el Super Saiyan 5 ¡Ojo! Que puedo perder el combate, señores ¡Ojo! Ahí estamos ¡Vamos! Ven aquí ¡Ven aquí! Y... Me ganó Me ganó, chicos Bueno, eh... Transformación Super Saiyan 5 O sea Una maldita locura ya Lo de este... Lo de este Bardock, chicos Vamos a dejar por aquí Esta... Este pedazo de vídeo Este mod Con Bardock Ya sabéis Todas sus transformaciones Me cago en todo Eh... Espero que os haya gustado, chicos Espero que os... Eh... Os haya gustado este inicio de serie Espero que queráis más vídeos de este tipo Que queráis más... Más vídeos de este... De este tipo De esta serie de mods Y nada Eh... Os lo he dicho antes Os lo vuelvo a decir Me encantaría Y os agradecería un montón Que me dejarais un like Y nada, chicos Si os ha gustado este vídeo Puedes darle a me gusta Comentar, compartirlo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!